Estamos en el CPC, haciendo el voto, el derecho ahí, y bueno, sí, fue rápido, como ven no hay casi gente, y bueno, haciendo el llamado de que vengan a votar todos, y bueno, sí, confiamos en el CNE y bueno, y que todos salgan bien. Bueno, mira, lo más que te puedo decir es que yo llego es rapidito, pues, seleccionar los candidatos y votar, y bueno, bueno, para mí es rápido, no sé los demás cómo le es, eso sí, el llamado a la paz, que nos haga el voto, y bueno, siempre confía que todo va a salir bien. Estamos acá en el CPC de la Carusieña, para ejercer el voto, para que podamos, en verdad, seguir construyendo un país que en verdad no necesita para los futuros venideros. Y también pedirle a la comunidad y pedirle a todos que vengan a votar, porque en verdad necesitamos que se logre nuestro propósito. Otra cuestión, que vengan a votar porque la cola, todo ha sido fluido, el votar solamente se lleva al máximo tres minutos, y es fácil y rápido. Y comprendo lo que es el voto lista, el voto nominal, y el voto por el alcalde. Solamente tienes que llegar allí, presionar todo de una vez por la cual ustedes vayan a votar. Confío en el CNE, sabemos que tenemos un CNE responsable, y que los resultados son confiables. Llamo a la paz, llamo a todos los venezolanos, que vengan a votar, que vengan a hacer su voto, es importante. ¡Gracias!